¿Cuándo te quisiste? ¿Cómo sos? ¿Quién sos? Yo me acuerdo que de chica pensaba, soy perfecta, yo soy perfecta. En un punto y en el otro estaba asustadísima con toda la vida, ¿no? Me acuerdo el tema del cuerpo, por ejemplo, en el escenario. Para mí cuando empecé a cantar y me dieron un micrófono y me tenía que parar en el escenario, era como, wow, ¿y ahora qué hacemos con esto que está acá abajo del cuello? ¿Cómo nos estás viendo a los argentinos? Nos veo complicados, con mucha necesidad de cambio, sin duda alguna, y muy dolidos, ¿no? Porque, en fin, es complicado todo lo que pasa. Hay muchas cosas que es necesario que pasen, pero es muy doloroso la forma en que pasan. En este barrer con todo se hace daño, eso es lo que yo creo que es el problema. Entra todo en la misma bolsa. Entra todo en la misma bolsa y no se cuida la gente. Hagamos que el Estado funcione, hagamos que todos tengamos los mismos derechos y las mismas responsabilidades y no vayamos para atrás, ¿no? No retrocedamos, yo creo, en la educación pública. Yo creo que uno de nuestros grandes orgullos ha sido siempre la educación pública. Ví hace poco una foto del grupo de chicas. Ahí estás en Patricia Valeria, ¿estás con Patricia? Y bueno, nos quedamos... Por eso, en esa discusión quedaste... De la discusión quedamos del lado de Patricia, nosotras. Team Patricia. Con Patricia. ¿De la generación nueva, ¿quiénes te gustan? Yo admiro y respeto mucho a Lali, a Tini, me parecen súper laburantes. Todo ese despliegue que hacen en el escenario, me parece extraordinario. Tengo, por ejemplo, mucho desorden de objetos en mi casa y quiero ordenar y nunca me pongo a ordenar. ¿Sos acumuladora? Soy acumuladora, sí señora. ¿Qué es lo más inútil que me voy a encontrar en tu casa que hayas guardado? No tiro un solo papel. Tengo una bolsa colgada con papeles de la puerta de mi escritorio. Es como una cosa horrible, estéticamente hablando, de si vos ves esa bolsa. ¿De qué sirve vivir? Si no podemos decir... Soy lo que soy. Yo soy lo que soy. Lo que soy, lo que soy, lo que soy, lo que soy, lo que soy. Yo soy lo que soy. Sandra, bienvenida. Hola, gracias. Uno de mis lujos preferidos de este espacio es tu visita. Es mi visita cada tanto. Tengo muchas cosas para hablar con vos, muchas que se abren a partir de lo que dijiste. Vamos a ir charlando y me vas a ir regalando pedacitos. ¿Ya mismo? Primero quiero decir que el 8 y el 9 vas a estar en el ópera festejando los 40 de Soy lo que soy. Vamos a estar celebrando los 40 años del disco Soy lo que soy. Hace ya varios meses que está la marquesina del teatro ópera con la tapa, la bruta marquesina arriba, si vas por corrientes, mirás a la derecha a la ópera y está la chica con el pelo mojado tapándole los pechos. La tapa del disco, ¿no? Espectacular. Qué tapa, ¿no? Qué tapa. Y este, vamos a hacer una celebración cuasi sinfónica. Lo convocé a López Ujatovich para que haga los arreglos y la dirección. Va a haber 28 músicos sobre el escenario. Ah, tranqui. Y va a ser, vos me preguntabas si había invitados. No, creo que haya invitados. En principio es una celebración de la música y del disco y de las 11 canciones del disco, más otras tantas que no son de Soy lo que soy, que estarán también, que tienen que estar. Y las elegí muy puntualmente. A ver, ¿cuáles eran las que yo sentía que se tenían que sumar a este Soy lo que soy? Son canciones que por ahí hace mucho que no canto tan bien. Sorpresas. Quiero algunos secretos de los shows, en general. Uno arma, arma esta playlist y uno te grita del fondo que quiere que hagas lo que fuera. Puede suceder. Puede suceder, podés moverte. Puedo. Estás con 28 músicos en escena que cambia un poco. Esa es la limitación que voy a tener en este. En este, pero si no en general puede haber una cosa un poco más. En general hay una cosa más elástica, depende los espacios y la banda. Yo tengo una banda con la que trabajo hace muchos años, una banda que está... Que se la saben las canciones, digamos. Obvio, que tienen... No, y no solo eso, sino que tienen unas carpetas así gordas porque el repertorio es enorme. Entonces, arranca mi banda con mi hermano Vane, por supuesto. Mi hermano Vane que sabe todas las canciones de todas las épocas. Que es un músico increíble. Y que es un músico increíble porque es compositor, es arreglador, canta. Él y Sol, su hija, son los pilares de mi banda. Nosotros tres, digamos, que arrancamos para adelante con lo que sea que se nos ponga en frente. Y el resto se van sumando. Y los demás, no, pero los demás hace ya varios años. Tendría que preguntarles hace cuánto que estamos, pero hace rato. En la batería está Rodo Jenny, que además es un poquito el bochito, el que tiene la compu con las secuencias. El que tiene el estudio de grabación y hace las cositas y pone y saca. Todo muy prolijo, Rodo, genio. Nico Sánchez, que es nuestro guitarrista de Rosario. Gran guitarrista. Gran guitarrista que te pela un solo rabioso y que toca una guitarra acústica súper sutil. Y que hace todas las guitarras. Sol lo llama el ministro de las guitarras. Después está Matías Sonsari, que toca el bajo, que es el marido de Sol. O sea, que todo queda en familia. Que yo lo llamo el potro. Y él se enoja porque a mí me encanta decirle el potro porque es súper tímido. Para mí está fuerte. ¿Es el potro porque está fuerte? Está re fuerte. ¿Porque se parece a Rodrigo? ¿Porque le gusta la extensión? No, no, porque es un muchacho alto, espléndido. Es el re potro. Padrazo con Sol tienen dos hijas mujeres. Y Sol se va, por ejemplo, fin de semana con amigas y el potro se queda con las chicas. O sea, impecable el potro. Ese es un potro. Y la última adquisición que tenemos es Julián López de Muro, que toca la trompeta y canta, que es divino y que le da un súper sonido a la banda. No sé quién, estoy olvidándome, Marita, de nombrar. No, no, es toca piano también. También toca teclados, tiene razón, Marita. También toca teclados. Lo otro que te quiero preguntar sobre los shows y esta flexibilidad. Hay un momento en el show, en general, que el artista se va, que todos pedimos una más, que el artista vuelve. Tenemos como ese código. Tenemos ese código, está previsto. Que lo necesitamos, todos lo necesitamos. Ya sabemos que te vas a ir, que vas a volver, pero tiene que suceder. O sea, ¿te ha pasado que te den ganas de quedarte más tiempo? Capaz lo tenés pautado para dos temas. Claro, he vuelto. Y la gente está recopada y te querés quedar un poco más, te quedás. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. ¿Sí? Por supuesto que sí. Ahí, eso sí ya es más elástico porque eso implica nada. Que la gente tenga ganas y que yo tenga ganas. O sea, que eso puede suceder y suele suceder. ¿Hay alguno de...? ¿Cuántos temas son? Recién me... No en el show, en la vida, porque recién hablamos. Son 22 discos. Así que, por lo menos, si multiplicás por 10 temas por disco... ¿Por 10, 220 temas? Es bastante. Ahora te voy a preguntar si hay alguna que casi no grabaste y te sorprendió, que sé yo, pero regalame un pedacito de algo. Mirá, se está alargando una tormenta tremenda. Me parece un buen momento para... Es un buen momento. Para un poquitito de magia. Tengo los ojos vencidos de andar tanta noche. Tengo la música. Tengo los ojos vencidos. Tengo los ojos vencidos de la música. Tengo los ojos vencidos de la música. Tengo los ojos vencidos de la música. Tengo qué bien que estoy organizando una música. mañana te encuentro, te abrazo y te cuento mi historia mejor, te necesito como el juez a la verdad, te necesito sin perdón, sin vanidad, te necesito sin temor, sin vacilar, te necesito singular. En forma directa con la emoción, por eso yo insisto en que la música es sanadora, que tenemos que tener música en nuestra vida, que tenemos que darle bola a la música porque nos hace bien y los que cantamos, los que hacemos música yo siento que somos un canal a través del cual pasa la música, tenemos el privilegio enorme de tener esta vocación, este don, esta posibilidad de hacer esto tan maravilloso y bueno, yo estoy con el gracias de siempre porque nada, porque es gracia, gracias por todo lo que puedo, por todo lo que hago, por todo lo que quiero. De la generación nueva, ¿quiénes te gustan? Me gustan, me gustan las chicas todas estas, bueno, admiro y respeto mucho a Lali, a Tini, me parecen súper laburantes, todo ese despliegue que hacen en el escenario, me parece extraordinario, imposible de lograr para mí una cosa semejante, me encanta y me gusta por supuesto, qué sé yo, María Becerra, Zoe Gotuso, no sé, todas, hay un montón de cantautoras de la edad de Sol, de la generación de Sol, que no son tan famosas ni tan, pero son Silvina Moreno, Sol, la estoy viendo y no me sale el nombre ahora, nada, hay bocha de grupetes así de chicas. Hay talento, estás para alguna cosa, te imaginás, te gustaría, te llaman para una colaboración con Lali, con Tini, con María Estás. Pero feliz de la vida, si no me hacen bailar, encantada, mientras tenga, solo tenga que cantar, feliz de la vida, colaboro con quien quiera. Y cantemos un poquito. Dale, cantemos un poquito más. Cantando sí, a ver, podemos hacer... No me quedan más disfraces para actuar, no me quedan más palabras para no llorar, No me quedan más sonrisas para dibujar, tanta felicidad que ya no tengo. No me quedan más poesías para recitar, ni tampoco melodías para improvisar. No me quedan más fantasías para poder soñar un poco más, un poco más. No me quedan más estrofas para inventar. No me quedan más estrofas para inventar. No me importa si no rima o sí, desafino a cantar, solo un poco más de fuerza para imaginar, en este mismo lugar, volver a estar, de nuevo, juntos, juntos. ¿Qué es lo que le cuena? ¡Qué lindo! ¡Qué bellezor, Lerner, qué bellezor. ¡Qué lindo! El Ale es tremendo. ¿Qué te pasa con saber que...? Vos hablás de la playlist del recital, del show, del ópera, 8 y 9 de noviembre, entras a la venta por Ticketek. Pero sos la banda sonora en la vida de mucha gente. Acompañaste parejas que se formaron, parejas que se separaron, nacimientos, gente que se recibió. A mí me acompañás en un momento insólito siempre. Sos mi playlist en el avión. Yo me pongo nerviosa y vos sos mi playlist en el avión. Indefectiblemente. Hay una de Sandra que es de... ¿Qué te pasa con saber que tantos chicos nacieron con vos sonando? ¿O se hicieron con vos sonando? La verdad es que, insisto con el tema del canal, porque yo no lo puedo personalizar. No puedo decir, soy yo, porque soy yo. No va por ahí, va por la música. Va por esa propiedad extraordinaria que tiene la música maravillosa de acompañarnos en todos los momentos de la vida. De permitirnos enamorarnos, hacer catarsis, enojarnos, mandar a la mierda, cagarnos de risa. En fin, la música es todopoderosa, ¿entendés? Es como que tiene un poder tan importante, tan grande, es tan grandiosa la música, que yo simplemente la disfruto, la comparto, la celebro, la agradezco. Y muy importante, agradezco muchísimo a todos los autores que me fueron permitiendo cantar sus canciones y armar una playlist de identidad de Sandra, ¿no? Porque yo empecé cantando en inglés. Porque para mí son tuyas, te aviso. Claro, es que pasa eso, las canciones que canta el intérprete, cuando el intérprete las da a conocer, de alguna manera se adueña de las canciones. Entonces, estas cuatro estrofas que es de Alejandro Lerner, por ahí yo la canté antes que Alejandro. Entonces, Alejandro también la debe cantar y la canta fantástico. Pero desde el lugar de la intérprete, por eso siempre tengo como una lista de espera de canciones que quiero cantar. Porque me hace muy feliz cantar canciones inéditas, para darlas a conocer. Pero también me hace muy feliz pensar, ¿y cómo sería cantar, no sé, vos dijiste, un disco de boleros, por ejemplo? Todos boleros del año El Cuete, con arreglos como cuarentosos. Pasos re inquietas. Ay, me encanta. ¿Hay alguna que te sorprendió por cómo funcionó, por lo que pasó con esa canción? Todas. A ver, si las grabaste es porque las confiabas, te gustaban. Todas, todas. ¿Pero hay alguna que ya has dicho, ah, bueno? No, no, todas. Porque hay himnos. Todas, todas. O sea, si bien yo las canté desde mi necesidad de cantarlas, desde mi necesidad de decir eso que decía esa canción, yo digo permanentemente que tuve la fortuna maravillosa de encontrar las canciones a través de las cuales decir lo que yo quería decir. Que es mucho mejor que decirlo con palabras, hablando. Soy lo que soy, es una gloria. Y es un himno. Y es un super himno. Todas las canciones me fueron sorprendiendo. Porque yo, uno siempre pretende cantar y que te den bola y que te escuchen y que lo pongan en la radio y que les guste. Pero uno no sabe la dimensión de... ¿Cuándo te quisiste? ¿Cómo sos? ¿Quién sos? Y es un proceso largo. Lleva su tiempo quererse. Yo creo que uno se ama con pasión porque uno tiene desde el ego, desde el lugar de... Yo me acuerdo que de chica pensaba, soy perfecta. Yo soy perfecta. De chica queda, ahora me hice 28. No, no, más chica. Pre-adolescente, te diría. Como esa cosa infantil, ¿no? Dicía, me parecía que estaba todo bien. Y a la vez tenía 2.000 complejos, inseguridades y miedo, ¿no? No es que... Lo decía en un punto y en el otro estaba asustadísima con toda la vida, ¿no? Pero bueno, me acuerdo... ¿Te llevaste siempre bien con vos? No sé. Me acuerdo el tema del cuerpo, por ejemplo, en el escenario. A mí mi cuerpo no me disgusta. Entiendo que tengo ciertas cosas que son difíciles de... O sea, siempre era culona, siempre tenía como una cosa medio... No muy femenina, era jugadora de hockey. Para mí cuando empecé a cantar y me dieron un micrófono y me tenía que parar en el escenario, era como, wow, ¿y ahora qué hacemos con esto que está acá abajo del cuello? Bueno, era difícil para mí, era... Hasta que de repente me hizo muy bien hacer aquí No Podemos Hacerlo. Eso fue año 78. Gran aprendizaje de la mano de Pepito Cibrián. Un gran déspota, director bravísimo que nos latigaba a todos y a todas. Pero gran maestro, ¿no? Gran maestro de soltar, de dale, mandate, hacé, jugá. En pos del espectáculo todo. Todo. Y hubo algo que a mí me marcó mucho que fueron los espectáculos infantiles que hice a mediados de los 90, con canciones de Mariana Walsh. Y ahí empecé a jugar más, a divertirme más, a pensar que actuar era jugar a ser otra persona y a abordar el escenario de otra manera. Y ahí me parece que me solté un poco más y lo disfruté más. Todo lo que hago en un escenario, en un estudio de televisión, donde sea que uno está mostrándose. Cantar siempre me hizo muy feliz y me permitía pasar por alto cualquier tipo de inseguridad y de miedo. Ese fue, siempre fue mi caballito de batalla, fue cantar cualquier cosa que quisiera cantar. Era el momento feliz. ¿Y hoy en qué momento estás con vos? Estoy como tratando de acostumbrarme al paso del tiempo, a tener conciencia del paso del tiempo. Yo tengo 67, que no es mucho y es muchísimo. O sea, hay alguien que me va a decir, ah, eso es una pendeja. Alguien que tiene, mi mamá por ejemplo, que tiene que no venta. Pero bueno, son un montón de años y el paso del tiempo es algo que uno tiene que incorporar. Está bueno esto de que uno ve menos cuando es más grande porque uno tiene que verse menos. Igual yo estoy operada y tengo anteojos puestos, tengo intraoculares, multifocales. Así que veo todo. No es que no necesite anteojos, claro que los necesito. O los necesitaba y ya no. Bueno, yo creo que hoy estoy pensando todas las cosas que quiero hacer, tratando de cuidar el cuerpo, tratando de ordenarme, pensando que tengo mucho trabajo por hacer conmigo todavía. Que tengo, por ejemplo, mucho desorden de objetos en mi casa y quiero ordenar y nunca me pongo a ordenar. ¿Sos acumuladora? ¿Eh? ¿Sos acumuladora? ¿Sos de guardar? Sí señora, soy acumuladora. Pienso que todo puede servir para algo en algún momento. ¿Qué es lo más inútil que me voy a encontrar en tu casa que hayas guardado? Marita se queda de risa. Sí, está horrible. La próxima la voy a entrevistar Marita, necesito saber todos estos secretos. Y Sandra se está escondiendo atrás de un vaso de agua en este momento. Yo, por ejemplo, estoy con el tema del reciclado, ¿no? Entonces junto todos los papeles, cartones y todas las cosas, por supuesto que se las entrego a Pablito, mi cartonero amigo que viene por casa. Pero, entonces junto todos los papeles a ultranza. No es que junto la caja de cartón solamente. No tiro un solo papel. Tengo una bolsa colgada con papeles de la puerta de mi escritorio. Es como una cosa horrible, estéticamente hablando, de si vos ves esa bolsa. El ticket del estacionamiento. Está ahí, está ahí. Hay chumbullito, está ahí adentro. El ticket del estacionamiento, todo. Por si lo necesitamos para algo. No, no. Eso es para Pablito. Para el reciclado. ¿Y qué cosa guardaste pensando que ibas a necesitar y sigue ahí? Compacts, cassettes, papeles, ropa. ¿Qué te puedo decir? Tenés una casa grande. Tengo una casa grande. Y la voy llenando. Y la vas llenando. Marita está de acuerdo. No, Marita le parece un espanto, pero me banca. Me parece un espanto. Igual ella también tiene mucha ropa guardada, ¿eh? Ojo, ojo. Guardé un afiche grande de la trastienda de hace un par de años atrás porque era muy lindo. Y lo tenés todavía enrollado. No, no, no. Está porque estaba pegado, entonces tiene como una cosa, está durito. Y pensé, esto se lo voy a regalar a los fans, al que quiera. No me, no, no hice como el sorteo. No lo organizamos. Claro, no lo organizamos, no lo puse en práctica. Lo tengo que hacer. Tengo muchos, muchos, muchos como distinciones y cositas que no quiero deshacerme de nada. Y tampoco tengo una casa museo para exhibir todo eso, ¿viste? ¿Cuántos años de amor con Marita? Te preguntabas un ratito. Y 2008 arrancó y 2016 nos casamos. Y esto amor. Es mi amor de mi vida, sí. Es mi amor de mi vida y tenemos, todos los días lo decimos, ¿no? Cómo agradecemos el habernos encontrado, el haber podido concretar el encuentro, el haber armado una familia grande. Te decía recién que su hija Carol ahora vive con nosotros. Antes vivía Sonsoles, ahora Sonsoles vive Soles. Ahora vino Carol con Delfín, que es el nieto, que tiene 22. Y que Carol es muy gracioso porque Carol le decía, no, yo voy a ver cuándo me mudo porque yo quiero tener mi casa. Vos, Delfín, te venís conmigo. Ni en pedo. Yo me quedo con las Abus. O sea, porque es mucho, la casa de las Abus tiene un plus, viste, de la heladera llena, rebosante y de, y de, y de, y de ser, el hecho de, de vínculo a Abus es que se banca cualquiera. No tiene, no está educando, no está enseñando, no está haciendo, está todo bien. ¿Te llevas bien con su abuela? Me llevo bárbaro con su abuela. Un abuelo, un nieto de 22 es enorme, pero está muy bien. Hay una Sandra que cocina, hay una Sandra fitriona. Una que va al supermercado y que llena la heladera, parrillera, no muy cocinera, parrillera bien, parrillera correcta. Cuando te invito a mi casa, te invito a comer un asado porque es lo único que más o menos zafamos. Pero con receta puedo, con receta y Marita podemos hacer cosas porque yo voy haciendo y Marita me va controlando porque yo ni miro lo que hago. ¿En el asado sos la asadora y sale la guitarra también o no me hinchen la paciencia? No, puede salir, no me piden mucho, en general, no, ya están hartos de escucharme, calculo, no me piden tanto. ¿No sos la amiga que va a los cumpleaños y es dale, cántate una? Bueno, a veces sí, a veces sí. ¿Y les decís ubíquense? No, depende, está todo bien. También están hartos de escucharme mis amigos, o sea, no es que están, ah, 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 porque vienen a verme cantar. Y hace poco una foto del grupo de chicas, las que se van al cerro, al oritorco, las veo, sigue funcionando. Ahí estás en Patricia Valeria, ¿estás con Patricia? Y bueno, nos quedamos, de la discusión quedamos del lado de Patricia nosotras. ¿Tin Patricia? Con Patricia. Y nada, bueno, sí. ¿Lucía Galán está en ese grupo? Sí. ¿Cómo anda en el grupo? Está regia, está muy contenta porque, bueno, se fue a España para toda su etapa de rehabilitación, después de su operación. Yo creo que se fue más que nada porque quería estar cerca de Rocío, obviamente, su hija, y se la llevó a Katy Viqueira, estuvo laburando. Digo, bueno, pero vas a estar comiendo jamón crudo, tortilla, boquerones. Me dijo, no puedo comer nada, estoy a dieta total. Eso ya es tristísimo, porque estar en Madrid y no poder comer, no poder ir al Museo del Jamón es una tristeza espantosa. Pero está re contenta porque está muy bien, se recuperó muy bien, ya estuvo haciendo varios shows, ya está laburando a full. Así que ahora nos vamos a ver el 30 de octubre, que es el cumple de julia. Son Soles y Carol, hablábamos hace un ratito, ambas en diálisis, ambas esperando un trasplante. A mí siempre me gusta hablar de esto con vos porque, más allá de la donación que hiciste de riñón, que muestra que uno está perfecto y sigue perfecto y todo funciona fantástico habiendo donado un riñón, me enseñaste que es mucho más posible, que necesitamos un trasplante, que podamos ser donantes. Y siempre concientizar está bueno, así que siempre aprovecho un ratito. Por supuesto, gracias a ti. La verdad es que es importante, la lista de espera crece siempre, nunca es que hay tantos que va bajando la lista de espera. La ley Custina no... Ayudo muchísimo, multiplicate por siete, es excelente, la ley Custina ha acelerado los procesos, sobre todo el tema de... porque las personas que pueden donar son aquellas que mueren generalmente de forma accidental, porque es muerte cerebral, entonces los órganos están funcionando. Entonces, el no tener que pedir permiso a la familia de la persona, que simplemente sea... Si la persona no dijo que no es donante, es donante. Eso es fantástico y es extraordinario. Y todas las familias quédense felices y agradezcan que su ser querido pudo multiplicarse por siete. Imagínate qué belleza que en la enorme tragedia y la enorme tristeza espantosa de perder a tu ser amado, tu ser amado pueda hacer feliz a siete familias. Es una ley que ayudó también y hablar de este tema, por eso siempre me gusta hablar con vos, rompe con algunos mitos o algunas cosas más oscuras y fantasías que uno puede tener que está bueno. Así que es buenísimo hablar del tema. Siempre que uno tiene miedo es por desconocimiento. Uno teme lo que desconoce, lo que no entiende, lo que no sabe. Entonces, está buenísimo que... Ayornarse, hablar, enterarse. ¿Cómo nos estás viendo a los argentinos? Nos veo complicados, con mucha necesidad de cambio, sin duda alguna, y muy dolidos, ¿no? Porque, en fin, es complicado todo lo que pasa. Hay muchas cosas que es necesario que pasen, pero es muy doloroso la forma en que pasan. Entonces, me cuesta. Yo amo profundamente mi país. Voy a apoyar siempre el gobierno que haya salido elegido. Y ansío mucho que todos apostemos a nuestras convicciones. Y esto lo digo para las personas comunes y para los políticos también. Que en el negociar estén nuestras convicciones y esté el ánimo de negociar siempre, de dialogar. No quiero que nos guiemos por odios y por antis. El anti me parece que es algo muy dañino, muy nocivo. Anti cualquier cosa. Sí, pero le ha sido funcional a políticos de todos los colores. Me parece que es muy dañino, muy malsano y no sirve para nada. Porque yo puedo pensar diferente que vos y estar del otro lado completamente. Pero no voy a ser anti-tatí. No quiero ser anti-tatí. ¿Entendés? Es como, sin duda, en los cambios tiene que haber la necesidad de corregir cosas que no están bien. Y yo apoyo eso. Corregir cosas que no están bien, sí. Pero como concepto yo creo en un Estado que cuida nuestra cultura, que es nuestra identidad. Entonces creo, el tema es que todo es tanto zafarrancho en la Argentina, tantas cosas que están incorrectas, que no funcionan, que funcionan mal, que es muy complicado. Entonces en este barrer con todo se hace daño. Eso es lo que yo creo que es el problema. Entra todo en la misma bolsa. Entra todo en la misma bolsa y no se cuida la gente. Eso me parece jorobado. Se está dando una discusión importantísima que tiene que ver con la educación. Bueno, seguramente hay muchas cosas para corregir en la educación, pero yo creo en la educación pública. Yo creo que uno de nuestros grandes orgullos ha sido siempre la educación pública. Nuestras facultades, nuestra escuela secundaria, nuestros guardapolos blancos. Nuestra educación a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina. Y a la vez vos dijiste, hacía falta un cambio. Claramente necesitábamos un cambio. A mí lo que más me preocupa, de todo lo que estamos viviendo, es que parece que si no sos una cosa sos otra. Claro. Que uno, por defender la educación pública, estás en contra de este gobierno y apoyabas a la anterior. ¿No? No es así. Yo soy hija de la educación pública y no por eso, nunca fui kirchnerista, no me preocupa decirlo. O sea, parece que cualquier cosa que uno cuestiona, es raro estar en ese lugar también. Es muy difícil porque todo se piensa en blanco y en negro y de un lado y del otro. Y se piensa desde un lugar partidario. Entonces, podemos no estar en ningún partido político y no tener la obligación. Podemos estar de acuerdo con algunas cosas y con otras no. O sea, vuelvo a soy lo que soy. No es toda la misma bolsa, sí. Que es un himno. Sí. Y hoy hay mucha gente que hace cinco minutos fue la mar... O sea, vos tenés el recital el ocho y el nueve y el dos es la marcha del orgullo. Ajá. Y soy lo que soy es un himno. Y hay gente que está muy asustada con posible pérdida de derechos, con cosas que están pasando en materia de salud, con que estemos cuestionando cosas que es raro estar cuestionando en el año 2024. Absolutamente. Absolutamente. Yo pienso que tenemos que pensar que los países evolucionados, los países que funcionan, tienen un Estado presente y que funcionan. Entonces, hagamos que el Estado funcione, hagamos que todos tengamos los mismos derechos y las mismas responsabilidades. Porque no es cuestión solo de derechos. Responsabilidades también. O sea, va de la mano el derecho y la responsabilidad. Y no vayamos para atrás, ¿no? No retrocedamos. A mí me hizo muy feliz y me llenó de orgullo poder casarme. Nunca pensé que lo iba a poder hacer, porque nunca pensé que dos mujeres se iban a poder casar. Y creo que eso es algo muy valioso y es respetar la individualidad. Y eso debiera ser algo que a esta altura de partido está claro. Debiera. ¿Con qué nos despedimos? ¿Con qué nos despedimos? Y yo creo que se cae de maduro. Yo soy lo que soy, mi creación y mi destino. Quiero que me des tu aprobación o tu olvido. Este es mi mundo. ¿Por qué no sentir orgullo de eso? Es mi mundo y no hay razón Para ocultarlo ¿De qué sirve vivir? Si no podemos decir Soy lo que soy Yo soy lo que soy Lo que soy, 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 yo soy, lo que soy. Qué lindo, ¿no? Cómo me gusta, cómo me gusta Qué momento que agradezco la profesión que tengo No cualquiera tiene un recital privado de Sandra, ¿viste? Sandra, nos encontramos en el ópera Dale Gracias por tantos años de tan linda música Soy yo la que agradece Más allá de estas charlas que para mí son un mimo al alma En serio, tantos años de tan linda música De acompañarnos en un montón de situaciones a cada uno Que yo sé que vos decís que es la música en sí Pero sos vos que hiciste magia con estas letras hermosas Y son cuarenta y pico ya Son, mirá, son cuarenta y ocho Son cuarenta y ocho Los cincuenta los vamos a festejar Veintiséis, veintiséis ¿Tú viejas cómo andas? ¿Mamá cómo andas? Mamá cumpliendo noventa, siete de noviembre O sea, un día antes de la ópera Vamos a estar almorzando en casa con mamá Está muy bien Está bien Sí, aparte la tengo un montón La voy a ver Vamos con Marita, nos quedamos en San Pedro Viene a casa y se queda En casa tiene su cuarto Y la verdad es que la disfrutamos mucho Está sana, está fuerte, está con ganas ¿De qué tenés ganas? Veinte años menos ¿Te contesta? ¿Contesta? O sea, tranquilamente O sea, no, no Pero obviamente está más sola Entonces estamos La familia Mi hermano va un montón a visitarla También se queda con ella La queremos a Mónica Nos peleamos por el cuarto Él dice Está bien chicas, les presto mi cuarto No hay problema Y nosotras le decimos lo mismo a él Nosotras te prestamos el cuarto Está muy bien Está muy bien Me la miman a Mónica Que es Patrimonio Nacional Absolutamente Gracias A vos Sana, es un placer Te amo Veo esa guitarra y me alegro Va a estar en el ópera No creo porque No, no sé Yo creo que Nico Yo no voy a tocar la guitarra Nico va a tocar Seguramente Pero no, no creo que con esta Va a tocar con una de él Va a seguir trayendo cada vez que vengas Te lo dejo encargado A vos, a Marita, a María Todos Yo la traigo 8, 9 de noviembre En el ópera por Tiquetech Gracias Gracias Tatiana